Con el hashtag FuerzaFuerzaNilz y este fuerte aguacero que azota la barria de Siloé y azota la ciudad de Cali. Hoy fue el 27 de junio del 24, saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé por esta lluvia que va avanzando acá en la ciudad de Cali, con las más cargas de mucha agua. Hoy fue el 27 de junio, llueve pues acá en la ciudad de Cali. Acá lo percibe en el décimo, así llueve esta tarde, el 27 de junio del 24. Sigue lloviendo, por el hashtag FuerzaFuerzaNilz, el cable operando normalmente después de la caída de la cabina. El cable sigue operando de forma normal porque no hay rayos, no hay tormentas eléctricas, con la lluvia puede mudarse tranquilamente. Saludando pues al colectivo del Museo Popular de Siloé a esta fuerte lluvia, hoy fue el 27 de junio del 24.